Hey amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Estefanía Saravia, estudiante de la carrera de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Estatal Amazónica en la ciudad de Puyo. Esta universidad está ubicada en el kilómetro 2 y medio Villa Tena. Hoy les vamos a hablar de qué es la comunicación. Bueno, la comunicación es un proceso para la transmisión de mensajes, ideas, emociones, pensamientos y sentimientos mediante signos comunes entre emisor y receptor. Se encuentra en la parroquia Fátima. Luego nos vamos a dirigir al sector de Murialdo, ubicada a 3.5 kilómetros. Aproximadamente nos demoramos 3 minutos a 5. Ya, ahí vamos a preguntar a diferentes personas que se encuentren ahí en el lugar de qué es la comunicación. Hey amigos, acabamos de llegar al sector de Murialdo. Este siglo pequeño fue fundado por el padre San Leonardo Murialdo. Les voy a hacer a conocer algunos lugares turísticos que tiene este sector. Nos encontramos en el dique de Murialdo, un lugar turístico de bellas aguas transparentes. Ven y disfruta de este bello lugar en donde puedes disfrutar en familia. Ahorita nos encontramos en uno de los locales del dique de Murialdo. Ahorita le vamos a preguntar qué nos ofrecen para nuestros turistas. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes. Mi nombre es Anet Chilitinga y yo ofrezco lo que son maduritos con queso, hay volqueteros, chochitos, cejitos, armuertos, papicollos, salchipapas, maduritos con queso. ¿Cuál es su nombre? Teresa Díaz se llama. Bueno, le vamos a preguntar qué nos ofrece en este maravilloso local. Le ofrezco caldo de gallina criolla, cuyasado, almuerzos, chuleta, papipollos, salchipapas, tilapiazada, maitos, chontacurros, las empanadas. Me encuentro aquí con los turistas y vamos a preguntar a uno de ellos qué es la corporación. Buenas tardes, amiga. ¿Cuál es tu nombre? Valeria Bastidas. ¿De dónde nos estás visitando? Desde Ambato. Ya. A ver, ¿me ayudas? En tu opinión, ¿qué es para ti la comunicación? La comunicación es un medio en el cual se puede interactuar dos o más personas. Se puede intercambiar ideas, pensamientos y varios puntos de vista. Muchas gracias, amiga. Ahora te voy a preguntar qué opinas sobre este maravilloso lugar que es Murialdo. Quiero invitarles a cada uno de ustedes a que vengan, visiten. Es un lugar muy acogedor. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Y si no te suscribiste a este canal, te invito a que te suscribas.